Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví de la mejor manera Crecí, tropiezos, di, logré cruzar diez mil barreras Y más, mil sueños más y a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Quiero seguir hasta el final Y a mi manera Este soy yo, que canto aquí Hasta el final Quiero seguir, que si lloré, también amé Y aquí estoy yo, cantándote Quiero seguir hasta el final A mi manera Y a mi manera Y a mi manera Juan José Herrera, opción 4 Venga don Juan José, para recibir la opinión del jurado Arranca hablando don Ítalo Pasalacua Me gustó, lo vi convencido, alegre Le creyó Sí, le creí, lo vi con personalidad En el juego con la bailarina estuvo Picarón Su voz se notaba firme, convencido Eligió bien el tema, bien Lo acompañaron músicos en vivo Amaya Forge Amaya Forge Yo concuerdo con Ítalo, sí, creo que la primera estrofa Cuando empezaste, no sé si estabas un poco nervioso O si te falla todavía un poco la cosa de los matices Cuando cantas más suave Sentí que cuando sacas la voz en el estribillo Ahí lo sacas todo y tienes mucha fuerza Pero la cosa suave, manéjala un poco No sé si fueron nervios, que te traicionaron Eso Muy bien ¿Qué nota tanto, señor Coloma? Jaime Coloma Estaba tratando de ordenar un poquito las ideas Porque a mí me pasa una cosa media complicada contigo, Juan José Creo que hiciste un buen show Creo que, o sea, coincido mucho con lo que dice Ítalo Ajá Pero algo me pasa con la energía que transmitís en el escenario Que no me convence Que no me gusta en realidad Yo creo que no te cae bien mi performance Se me ocurre Yo creo que no, yo no lo diría como caer bien o mal, digamos Porque no te conozco Pero no te gusta No me gusta Lo que no significa que no la encuentre buena Eso es lo que quiero hacer, la diferencia Ok Pero me gustaría que me gustara Ajá O sea, me gustaría que lograras traspasar un poquito esto que siento Que es un poco forzado Es una cosa de prejuicio, Jaime ¿De prejuicio? Yo creo Porque si yo no te conozco, ¿cómo voy a tener un prejuicio contigo? Me quiero atrever y ser atrevido a lo mejor con lo que te quiero decir Pero suele pasar, me ha pasado más de alguna vez Hay una cosa que parece que yo irradio Que es como eso, verbia o algo, que no cae muy bien Y yo creo que eso pasa contigo Entonces no es un prejuicio Es algo que tú aparentemente te ha pasado más de alguna vez Pero es un prejuicio, es un prejuicio Porque del minuto que a mí me conocen Y voy a ser poco como esto ahora No sé, quizás es un escudo que yo tengo Me estoy defendiendo, normalmente no sé Algo pasa Ok, Juan José, pero es algo que te ha pasado más de alguna vez Quería ver si era un problema mío Porque puede ser también que Aquí me ha pasado O sea, que tú proyectas algo que no siempre Pareciera ser, yo te digo Por lo que pasó desde que yo llegué El rollo con mis compañeros El cuento del más conflictivo y todo eso Que es una cosa que yo he ido manejando en el tiempo Y me he dado cuenta que parece que existe Pero acá me pasó por primera vez Por lo mismo, Juan José Insisto en lo que te digo Creo que tú hiciste bien Pero creo que hay que ponerle ojo a lo que te pasa Porque si lo estás proyectando Quiere decir que tienes que trabajarlo Porque es trabajable Ok Y como eres bueno Porque, insisto Creo que lo que hiciste es bueno Muchas gracias Tienes que trabajarlo para que no te pase eso conmigo O con otras personas Muy bien, súper honesta la conversación Me parece muy válida Janet Pualuano Usted también tiene la palabra La escuchamos Para empezar a mí me gustó mucho el arreglo La primera vez que presentaste este tema Me gustó mucho Me parece que trabajaría también la parte del principio El tema de los matices De sostener la voz Lo mismo que dice Amaya Sostener la voz en el principio El vibrato tuyo es especial Quizás controlarlo un poco Porque tienes un bonito timbre Gusto personal Pero yo te sacaría el vibrato Tipín Yo, mi gusto Tipín, trompeta con sordina A la malla, por ejemplo Yo no me saco el vibrato Gustos son gustos Es que es cosa de gusto Además para este tipo de ritmo y todo A mí me pasa lo mismo A mí la gente siempre me pide que saque el vibrato Y es súper complicado la cosa del vibrato Porque hay gente que cantamos con vibrato Bueno, está bien ¿A usted, Don Ediardo ¿Tiene algún problema con el vibrato? Edicardo Carley No, la verdad es que no fue eso tanto lo que me llamó la atención Lo que sí vi, Juan José Te vi jugado Te vi jugado como nunca te había visto Ahora, a mí me hubiera gustado que te lo hubieras jugado siempre Porque, claro Porque imagínate ¿Qué puedo yo pensar? Ok, estamos ya Mira, ya subimos Ya bajamos Dimos vueltas a la esquina Hemos recorrido un tremendo camino Estamos en tierra derecha Y al final, cuando estamos por llegar Te la juegas Entonces, ¿qué puede pensar uno? Que estás calentando hacia el final ¿Me entiendes? Calentando materia Exactamente Pudiste haberlo hecho mucho antes Ahora, es válido de todas maneras Excelentemente bien acompañado Con la bailarina O sea, todo lo que montaste Traste un espectáculo Y por eso te felicito Muy bien Le voy a...